que quede claro que todo lo que pasa en este lugar puede ser utilizado en tu compas ay no lo tengo ni nada ay no se sigue así la misma habla es que así se escribe en español en inglés de otra forma no, él no está pensando en irlandia, él está pensando en irlandia ¿se sigue así? ah perdón, uy, que uy bueno, ahora que yo si ponga algo doce una cita conmigo en el blu con lagun la aplicación que pregúnta hay en un campo que no está mintiendo es fácil fácil me estoy pasando en culpables la mía es más real que la tuya tu no vas a querer ser profesional ah mira pensé que iban a poner todos y yo dije los voy a mencionar de una vez todos porque no y que no puedo hacer pero en realidad que pregunta mas difícil si pones un momento que esta que esta es súper rápido no hay marido que conozca a su mujer mas que yo conozca la mía y tambien puedo responder la tuya vamos a responder la tuya vamos a responder la tuya la una las dos y a las tres pero no se ni cual es la mía no es la mía me dice que era la milaneda pero claro si cambio de opinión y que el mofongo el mofongo de puerto rico jajajaja jajajaja y que la lasagna puertorriqueña jajajajaja ya se acabo el culo jajajajaja ya ya y Gracias.